En un recóndito patio de Triana, en Sevilla, se encuentra el taller del artista que nos ayudará a explicar la técnica del vaciado. Su nombre es Augusto Morilla, un joven y afamado escultor muy conocido en los círculos artísticos por sus bellas obras de imaginería. La técnica del vaciado permite al escultor obtener un modelo en escayola a partir de un molde realizado en el mismo material. La figura resultante le servirá de guía para reproducirla en cualquier otro material. La idea original se plasma en arcilla, que va recibiendo la forma de manos del artista, unas veces con golpes medidos y otras con suaves caricias, hasta plasmar cada uno de los rasgos que su mente imagina. Una vez oreada esta escultura, se divide en dos partes mediante una paredilla realizada en barro. Así es más fácil obtener el molde de cada una de ellas. A continuación, Augusto prepara la escayola, que es aplicada sobre el modelo manualmente, aunque serán necesarios pequeños soplos sobre el líquido para que éste llegue a los huecos más profundos de la figura. El último aporte de escayola lo realiza ya con la ayuda de una espátula, hasta conseguir una capa compacta. La línea de unión y los bordes del molde delantero se impregnan con grasa y barbotina para localizar más tarde el punto por donde hay que separarlos. Acción que se desarrolla una vez seca la escayola con la ayuda de una espátula y un martillo. Seguidamente, procede a la limpieza o vaciado del barro de cada una de las partes. Como podemos comprobar, todos los rasgos del modelo original se han copiado en el molde. Ambos lados quedan así listos para su posterior unión y relleno. Para ello, previamente los respectivos moldes serán impregnados en toda su superficie interior con la misma mezcla de grasa y barbotina que creará una película aislante, ésta permitirá separarlos fácilmente del material de relleno. Para reforzar la unión de las dos partes, éstas se afianzan con un alambre. A continuación, el conjunto se cubre con una gruesa capa de escayola que le dará la robustez necesaria para asegurar la copia del original. Augusto prepara ahora el material de relleno, compuesto en este caso de agua, un colorante y escayola, todo ello mezclado uniformemente. El pigmento se añade para diferenciar el material del molde y el de la reproducción respectivamente. La base se coloca hacia arriba, quedando expuesto el orificio por donde recibirá la mezcla. El primer vertido servirá de recubrimiento básico de toda la superficie, desechando el excedente. Seguidamente, realiza el relleno definitivo, hasta que el nivel del mismo coincide con el orificio de entrada. Entonces, ya sólo resta esperar a que la escayola del relleno fragüe durante 24 horas. Transcurrido este tiempo, ya puede proceder a la extracción de la figura reproducida en el interior. Gracias a esta técnica del vaciado, los grandes escultores han podido ejecutar obras de considerable tamaño. Estas creaciones han decorado los monumentos más importantes a lo largo de la historia. Y algunas de ellas podemos contemplarlas hoy en nuestros museos.